¡Jálense con paz! Viene de rancho, el ignorante está confundido Otros con gusto por mí trabajan Entre dos mundos yo bien servido Nunca olviden que muero en la raya Y aunque me busquen, no tan fácil me aparezco Entre negocios cuando van, yo casi vengo Hoy por el barrio de Cachucha bien tumbado Mañana pedo escuchando bandas, peleando gallos Juan Matadera, ni que su madre jamás hay fin a esta batalla Mal negocio, no somos iguales Nunca olviden que muero en la raya Y puro alumnos de California, compás Yo sé que piensan y les tengo una respuesta ¿Quién es mi jefe y por quién? Doy la cabeza, la mera neta Soy el dios entre mi reino ¿Por qué ni al campo ni al pavimento le pertenezco? El ignorante está confundido Otros respetan cuando me hablan Entre dos mundos yo bien servido Nunca olviden que muero en la raya Y al fin de cuentas está brilloso el billetito Me siento rico mientras salga el solecito Y aunque pregunten por qué andamos, cómo andamos Quedan con ganas porque hoy me la pelaron Juan Matadera, ni que su madre es solo el que teme es el canalla Mal negocio, no somos iguales Nunca olviden que muero en la raya